Soy lo que soy, so solo yo me voy Soy lo que soy, so solo yo nací en este estado inconsciente De niño a demente, quien como rehén, indien, eleven Expulsado del Edén, mi musa soledad en edad prematura Estatura de mi miedo y escultura de mi ego Crecí yo solo, sin atención ni modo En modo duro, un dolor seguro Solo yo aprendí que la guía me falló Llorando en silencio, aboga en mi tormento Cayendo al lodo en desahogo y floto Del duelo al vuelo, así evado el suelo Con fuego sin calma, desbordo en el drama No por la cama, sino por tu alma Cuyo me zambullo en un murmullo suyo Cuyo destino al parecer no es tuyo Intuyo que faltó un momento, no miento Waiting en el cuando y renací en mi canto Con prejuicio en dolo, de nuevo solo Mudo de mentiras, un nudo si me miras Solo sé que no sé nada y solo un plato de cagada Yo comí, morí, fingí que no fue así Cargué como el camello y con la furia de un león De nuevo como un niño y otra historia comenzó Viajo solo, pero viajo en globo Del valle al pavimento, este pario lobo De polo a polo, recorriendo el mapa Burlarás la muerte, pero nadie escapa Me preguntas chico, por qué tan solo vagas Sobre explicarlo, las personas siempre fallan Confianza y alianza en a quien me acompañaban Mis dos aliadas guerreras muertas en batalla Calma, tómalo con calma Corazón de artista y en la pista deja el alma No dependo de nada y mucho menos de tu amor Dependo de música, dijo este loco trovador Bajo el sol, en aerosol, inmortalizo mis huellas Solo bajo el sol, pero entre cantos de sirenas A veces niña, cuando me haces compañía Vuelo contigo, pero solo en fantasía Mi mirada perdida, divaga por mi infierno Sentado en un volcán, es mi hábitat de fuego Mi sendero, es demasiado angosto Solo cabe uno, nacido en agosto Trece años cruzados en la escuela del riesgo Caídas y victorias, maestro pavimento Intento por momentos, sonetos en el viento Que digan viajo solo, solo por el tiempo Oficina parada, divaga por mi infierno Oficina parada, divaga por mi infierno Gracias por ver el video.